Hola a todos y a todas, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Rosa María Mengíbar y voy a estar este día 21 y el día 22 con ustedes, en el marco del Diplomado sobre Género y Gestión de Riesgo a Desastres. En el marco de este diplomado, para este día, con la temática de las necesidades prácticas e intereses estratégicos de género. Para abordar estos temas, como pequeña introducción o presentación, les comento que la utilización del análisis de las necesidades prácticas de género e intereses estratégicos de género inicialmente se han planteado en el marco de un estudio de políticas que hizo Máximo Lindón para Nicaragua y allí planteó. Por primera vez, esta temática y posteriormente ha sido retomado por Caroline Mozer en el marco de la planificación o la gestión de los ciclos de proyectos en el marco del desarrollo. Esto también incluye que el análisis de necesidades prácticas e intereses estratégicos también se conlleva o se enmarca en otras actividades que se hacen, como son los diagnósticos, el seguimiento y la evaluación a los diferentes procesos, no solo para proyectos. Bueno, la presente exposición que haré está muy basada en el libro de Caroline Mozer de las mujeres en la planificación al desarrollo, necesidades prácticas y estratégicas de género. También comentarles que retomo para esta exposición otras elaboraciones de feministas como Clara Mozer que ha trabajado bastante en el tema de empoderamiento, la participación de las mujeres, ha creado junto con otras dos mujeres para cooperación una propuesta de evaluación con enfoque de género a proyectos que da los elementos más allá de la pura evaluación. También retomando a Kei Jun con el tema de las necesidades de la condición y la posición de las mujeres, ya decía Maxi Molinos, entre otras mujeres que he ido retomando para hacer esta presentación. Bueno, parte de los objetivos de este día es aportarles al manejo conceptual de las necesidades prácticas de género, de los intereses estratégicos de género, así como brindarles algunas herramientas que les aporte información o les facilite la recogida de datos para la información e incorporar en los diferentes procesos, las necesidades prácticas de género e intereses estratégicos de género, como es en este caso para la gestión de riesgo. Es importante mencionarles que para tener claridad en el tema de las necesidades de género, intereses estratégicos de género o de las mujeres, es importantísimo poder tener manejo de algunos conceptos más allá de estos que son estratégicos para o que facilitan poder hacer los análisis de esta temática. Entre los conceptos estratégicos están el análisis de género, la condición y posición de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, la división sexual o genérica del trabajo, así como la participación en los diferentes procesos. Los temas que he puesto en el naranja, eso no los vamos a abordar de entrada, aunque sí vamos a pedir algún nivel de conocimiento, porque son los que vamos a profundizar en todo el proceso de esta jornada. Y a continuación, yo les pido que nos demos unos cinco minutos, como máximo diez, para poder reflexionar sobre estas categorías o estos conceptos que hemos planteado que es estratégico verlos. Igualmente, estas preguntas o escritos que les pido que hagan van a estar en la plataforma, porque es lo que es la encuesta inicial. Igualmente, yo la planteo aquí y se las voy a explicar para ver qué es lo que estamos pidiendo para que se les responda. Entonces, si retomamos los conceptos que habíamos mencionado que son estratégicos, tenemos el concepto de género. En esta medida, nosotros pedimos que ustedes se tomen estos cinco minutos o parte de estos cinco minutos, reflexionen qué es lo que conocen, qué entienden o qué es lo que saben, o a nivel de este mismo proceso, qué es lo que han aprendido, que es el análisis de género, y lo escriban en un parrafito en su cuaderno. De igual manera, hacerlo con el tema de empoderamiento, que es otro de los conceptos a manejar, así como el de condición de las mujeres, posición de las mujeres, lo que es la división sexual o genérica del trabajo, y la participación de las mujeres. Entonces, esto es importante darse de cinco a quince minutos para escribirlo. Como les mencionaba, va a estar en la plataforma, ustedes lo tienen que escribir porque ese es como el tema inicial. Una vez ustedes se han tomado estos cinco a quince minutos para hacer la reflexión y anotar en sus cuadernos lo que conocemos y esto, esto nos da un punto de partida, ¿verdad?, de dónde empezamos y qué es lo importante. De igual manera, yo voy a acompañar esta reflexión, ya una vez ustedes hayan hecho este trabajo inicial, con algunos elementos importantes a tener en cuenta y que sería estratégico manejar a la hora del análisis o a la hora de tener en cuenta cómo saco yo las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de género. En esa medida, cuando hablamos de análisis de género, estamos hablando en primer momento, ¿verdad?, el concepto de género es una construcción social por medio de la cual nos enseñan o nos definen qué rol debemos tener en una sociedad dependiendo del sexo que tenemos, ya sea masculino o femenino. O sea, que esta es la parte que nos enseñan socialmente a cómo nos vamos a comportar según somos hombre o mujer, ¿verdad? Por otra parte, el género también es una categoría de análisis. Es una categoría de análisis que es una herramienta que nos permite analizar la realidad de determinada situación, de determinado contexto, teniendo una visión más integral y completa de dónde están las mujeres, de cómo están, de cuál es el contexto que están, porque no todos los contextos son iguales. Entonces, en esa medida, tenemos que analizarlo desde un contexto determinado. También el género es una categoría política, ¿verdad?, que es una herramienta que nos sirve para enfrentar las desigualdades entre hombres y mujeres a nivel más formal, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Esto es a nivel general de lo que podríamos decir que estaríamos viendo como un marco de análisis de género, ¿verdad? Espero que esto les complemente las ideas que ya ustedes tenían para lo que hemos preguntado anteriormente, cuáles eran sus conocimientos y eso. Otro tema que es importante tener bastante claro es el tema de empoderamiento, empoderamiento para las mujeres. Y aquí, en este tema de empoderamiento, es donde yo me he basado con algunos escritos y exposiciones de Clara Muguerda, yo las he tomado de ahí, lo comento porque lo pongo, y, bueno, algunas definiciones que tiene tanto el PNUD sobre este tema como mujeres feministas que lo han planteado. Y para empezar, decir que el PNUD define como empoderamiento el fortalecimiento de las capacidades humanas y ampliación de las oportunidades de elegir una vida buena. Ese es uno. Otro concepto es el proceso por el cual las mujeres definen y extienden lo que es posible para ellas desear ser y hacer. En situaciones donde ellas habían tenido restricciones en comparación con los hombres para hacer y hacer lo que desean. Es decir, que el empoderamiento hay que tener en cuenta que no es una cosa que se da. Es un proceso donde las mujeres o los hombres o los grupos más desposeídos, como dicen, van obteniendo según sus formaciones y sus implicaciones. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Para esto también hay textos escritos que aquí quedan, que ustedes podrán consultar con los temas y eso para profundizar un poco más si les interesa. Otros consejos, otros consensos que se tienen sobre el empoderamiento, que tiene que ver con el poder, porque empoderamiento es tener poder, entonces hay algunos consensos feministas sobre el tema del poder, que es importante tenerlo en cuenta como el empoderamiento trata del poder, ¿verdad? Hay que tenerlo claro. Es un proceso de cambio, es un asunto relacional. ¿Qué implica esto? Que es en relación a otra persona. Yo tengo poder para otro y para mí misma, por supuesto. Tiene que ver con la agencia y las decisiones relevantes. ¿Agencia a qué nos estamos refiriendo? Aquí con agencia nos referimos al tema de decidir, reflexionar y hacer desde nuestros propios intereses personales y colectivos. No puede ser otorgado desde arriba ni desde afuera. Como les decía, no se da. Esto se va obteniendo según los procesos. Solo se empodera quien antes ha estado desempoderada. Estos son elementos así rápidos, como digo, se puede profundizar más. Hay tres dimensiones o tres caras del poder que tenemos que tener en cuenta que son importantes para el empoderamiento. Y una de estas es el poder visible, el poder para producir los cambios que tienen que ver con los conflictos observados, con las problemáticas observadas y el poder visible para los recursos, para la limitación de recursos que se gana y se pierde. Hay un poder escondido, el poder, este es el poder de decidir sobre qué se decide, evitar las discusiones abiertas de ciertos conflictos, cuándo y cómo, cuándo, cómo y quién se queda fuera de la toma de decisiones. Estas son como las reglas del juego, los procedimientos. Esto más tiene que ver cómo se hace cierta decisión y se plantean situaciones más allá de lo que en realidad las personas pueden decidir. Entonces, este es el poder escondido. Hay otros que deciden, pero te lo plantean como colectivo, por decirlo de alguna manera. Y está el poder invisible, el poder de negar los intereses ajenos. Y esto tiene que ver con que se evita la expresión del conflicto, las privaciones no se evaporan porque la gente no la sienta. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, aquí el poder invisible es que no se trata el conflicto. Se van evadiendo y ya se deja por ahí de lado y otros deciden en otras situaciones que a lo mejor no son las que las mujeres más sienten. O sea, estos son tres laminitas sobre el poder, sobre el empoderamiento que tiene que ver con el poder, porque eso está claro. Otros dos temas que tenemos, dos conceptos que es importante trabajarlos y tenerlos claros es la división sexual o genérica del trabajo. Bueno, esto tiene que ver que en las sociedades, tanto a hombres como a mujeres, se nos asignan diferentes trabajos y diferentes ámbitos donde realizar el trabajo. En esa misma medida, se da diferente valor al trabajo según quién lo hace, si lo hace un hombre, si lo hace mujer y según dónde se hace. En esta división del trabajo podríamos mencionar tres ámbitos donde se realiza el trabajo. Uno es el trabajo reproductivo, que es el que está más delegado a las mujeres y puesto en el ámbito familiar. ¿Verdad? En la casa. Este es el trabajo reproductivo que tiene que ver con todo el cuido de las personas, la garantía de que tengan alimentos y todo en su vida diaria. El otro es el trabajo productivo que casi siempre está mediado por un valor económico, se paga por este, es un trabajo asalariado que generalmente se hace fuera de la casa. Es en el ámbito público que le llaman, ¿verdad? Entonces, aquí está el trabajo productivo que teóricamente es más hecho por los hombres. No quiere decir que a estas alturas hay mujeres que sí están haciendo trabajo productivo, por supuesto que sí, pero también está reproductivo. Ya lo vamos a ir viendo más delentito. Y el otro ámbito de trabajo, de la división del trabajo, está en los servicios comunitarios. Muchas veces con estos avances y con la necesidad de que mujeres estén en el trabajo productivo, se da lo que se llama la triple jornada. Para esto sería muy importante que antes de continuar, nos podrían comentar qué entienden como triple jornada, ¿verdad? Para podernos ponernos de acuerdo. Una vez tengan dos, tres minutos para reflexionar sobre esto y escribirlo en algún lado, es decir, que la triple jornada generalmente la enfrentamos las mujeres o la sufrimos las mujeres, no así los hombres. ¿Por qué? Porque la triple jornada tiene que ver con que muchas mujeres están en su trabajo asalariado pendiente de su trabajo reproductivo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ellas tienen que pensar quién les recoge sus hijos, si están estudiando, quién les garantiza la alimentación de sus hijas e hijos. Entonces, en esa medida ya hay dos cosas que están. Están en el trabajo reproductivo, pero pensándose en el trabajo reproductivo, y muchas veces llamando si ya fueron a recoger el niño, si ya llegó la niña y este tipo de cosas. Y la tercera es pensarse en los servicios comunitarios que dan. Algunas mujeres también son lideresas, son representantes comunitarias, entonces están pensando si la gente va a llegar, que a dónde va a ser, están llamando, están eso. Entonces, estar pendiente de esas tres cosas en un mismo momento, eso es lo que se llama la triple jornada. En el caso de los hombres, no es que no hagan trabajo comunitario, pero parcializan bastante. A lo mejor algunos otros no, pero generalmente ellos hacen trabajo asalariado, ese asalariado, ese momento, ellos, y una vez salen de su trabajo asalariado, pueden dedicarse a hacer otras tareas. Entonces, no tiene que ver solo con el tema de que hacen el trabajo comunitario y productivo, sino cómo mentalmente lo vamos manejando y estamos pendientes de hacer esas tres cosas al mismo tiempo. Por eso, este dicho que no está muy bien dicho, pero se menciona, es que las mujeres podemos hacer dos que tres cosas al mismo tiempo, pero porque se nos ha enseñado a eso, ¿verdad? Esa es una cosa con el trabajo sexual o genérico, con la división sexual del trabajo genérica. Bueno, hasta aquí, yo espero haberme explicado bien con este concepto. Y la otra es la participación. Aquí es la participación más referida en los procesos, que tiene que ver también con el tema de empoderamiento, con el ejercicio de poder. Y para la participación es importante tener en cuenta cuál es la calidad de la participación que se puede dar, que podemos dar las mujeres, los hombres, en estos procesos. Y en esa medida podemos identificar como cuatro categorías o elementos de la participación, porque hay una participación pasiva que se le llama, donde las personas son llamadas a participar en actividades y están presentes. Bueno, como decíamos con el tema de la participación, pasiva, en el caso de las mujeres, es cuando las mujeres son usuarias o receptoras de ciertos servicios que ofrecen determinados programas, determinadas iniciativas, pero no participan en su gestión ni controlan la continuidad de los mismos. Un caso podría ser el tema de algunas, ¿cómo se llama? Algunas estrategias de seguimiento, algunos programas como de salud, que no preguntan a las mujeres cuál sería, qué necesidades tienen para hacerlo, sino que solo se ponen los servicios de salud y las mujeres son receptoras de este servicio. O en el caso de si se les va a dar alimentación, las mujeres van y llegan y son receptoras. Esos serían como los casos de la participación pasiva. Hay una participación obediente, ¿verdad? que las mujeres realizan actividades que han decidido otros. Por ejemplo, podría ser el tema de si ellas son parte de las activas en la comunidad y les dicen que van a celebrar determinada acción, ellas solo van y hacen. O si hay campaña de limpieza, ellas son, ellas participan, pero más en la parte de obedecer de que hay que hacer limpieza en esta comunidad, en esta colonia, pero no han decidido. Entonces, a eso es la parte de la obediencia. Y la participación simulada, esta tiene que ver cuando las mujeres expresan sus necesidades, si son consultadas, expresan sus necesidades, pero no tienen garantía de que sus necesidades o sus propuestas sean retomadas, sino son planteadas, pero otros van a decidir en cuánto. Entonces, esta es una participación simulada. Y la participación activa es donde las mujeres son consultadas, ponen el planteamiento, pero al mismo tiempo son organizadoras, son parte de las decisiones que se toman en todo el proceso. A esta nos referimos en estos tres conceptos. Esta laminita me la voy a saltar porque ya me la tuve que haber hablado sobre el tema de empoderamiento, ¿verdad? Y esto tiene que ver las dimensiones del empoderamiento que hablábamos un poco, que en el poder interno, el empoder con y el poder para, que tiene que ver con todos estos procesos que hacemos las mujeres. Entonces, esta la tengo atrasada y la voy a poner en su sitio como parte conceptual. Ahora vamos entrando un poco ya, una vez teniendo claro lo que hemos hablado de los conceptos estratégicos vamos a tener en cuenta, esperamos que con lo que ustedes plantearon y con la introducción que hemos hecho de la conceptualización de análisis de género, condición y posición de las mujeres, esto, este concepto, no lo hemos abordado como tal, porque este lo vamos a profundizar con el tema ya de las necesidades prácticas y intereses estratégicos. Entonces, lo he reservado para profundizar más porque es parte estratégica de este tema, ¿verdad? El empoderamiento de las mujeres, la división sexual del trabajo, genérica del trabajo y la participación. Entonces, a partir de esto, vamos a ya introducirnos a la parte de la temática como tal. ¿Verdad que es? Es las necesidades prácticas e intereses estratégicos de género. Para esto, tendríamos que igual parar unos cinco minutos y hacer la reflexión qué es lo que conocemos de estas temáticas que vamos a abordar. Es importante, esta va a estar también en la plataforma, la vamos a poner, para que ustedes puedan reflexionar qué es lo que conoce en la entrada de qué y a qué y por qué le estamos llamando necesidades prácticas e intereses estratégicos. Y para esto, es importante, como decíamos ya anteriormente, tener claridad en los diferentes roles que tenemos hombres y mujeres, los distintos niveles de control sobre los recursos y las diferentes necesidades, tanto prácticas como estratégicas, que tienen hombres y mujeres en la sociedad. En esa medida, ¿cuáles son las necesidades de género? Es importante reconocer que a partir del trabajo que han hecho estas mujeres como Maxime Molino, que son de las que han incursionado, puesto en agenda este tema, se habla de necesidades de género y, bueno, por una parte, en el proceso de identificación de los intereses, es conveniente diferenciar entre los intereses de la mujer, los intereses estratégicos y los intereses prácticos de género. En esa medida, necesidades de género, lo vamos a entender como que son los medios por los cuales algunas preocupaciones son satisfechas. Que en los procesos de identificación nos podemos identificar como necesidades de las mujeres, intereses de las mujeres y necesidades prácticas de las mujeres. Decirles que Maxime Molino, ella hablaba de necesidades de género y allí en las necesidades de género, como tal, en ese conjunto de las necesidades, ella hizo una división interna de lo que podríamos llegar a entender como necesidades de género a nivel general y necesidades prácticas y estratégicas, ¿verdad? Dentro de este concepto de las necesidades de género, lo divide para poder tener claridad cuáles son los intereses de género a nivel general y cuáles son los intereses estratégicos y los prácticos. Inicialmente, estábamos hablando de intereses como a Chimolino, estábamos hablando de intereses, ¿verdad? En estos intereses de género dividido como los intereses prácticos e intereses estratégicos. Este es un primer planteamiento. Ya con la análisis y contextualización que hace Caroline Mosser y su preocupación porque los planificadores para el desarrollo retomen estas necesidades, Caroline Mosser plantea otra división y habla de necesidades de las mujeres e intereses, necesidades prácticas e intereses estratégicos. Es importante tenerlo claro porque es verdad que a partir de la planificación lo que más se conoce son las necesidades prácticas de género y los intereses estratégicos de género. Es importante ver la evolución que se ha ido teniendo según los contextos que se han ido dando. ¿Verdad? En esa medida el planteamiento es tener que hacemos estas tres divisiones las necesidades de las mujeres que no son las mismas los intereses estratégicos ni las necesidades prácticas de género. ¿Verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Así nos podemos estar refiriendo a los intereses de la mujer que son aquellos que tienen incompatibilidad con los intereses basados en similitudes o características biológicas. Los intereses de género son aquellos son aquellas preocupaciones prioritarias que mujeres o los hombres puedan desarrollar en virtud de la en virtud a la situación social. Asimismo dependen de una variedad de criterios. Esto puede ser de clase, de etnia, de género. Estos son los intereses de género. A nivel de las necesidades de género y intereses de la mujer es importante distinguir claramente los intereses de la mujer y los intereses de género como ya se había planteado anteriormente. Y según Maximo Linock los intereses de género son aquellos que la mujer o en todo caso los hombres pueden desarrollar en virtud de la posición social que ocupan debido a los atributos que la sociedad le confiere de acuerdo a su género. Los intereses de género pueden ser estratégicos o prácticos. Aquí ya está la división. Cada uno de ellos se forma de distinta manera y cada uno tiene implicaciones diferentes para la subjetividad de las mujeres. en esa medida podríamos ya introducir un concepto que Kei Jun plantea para hacer este análisis de los intereses de género intereses prácticos intereses estratégicos y es para abordar de una manera integral el tema de la posición la condición de las mujeres se aporta aporta Kei Jun en todo este análisis Kei Jun es otra investigadora analítica feminista que da su aporte en estos dos conceptos que se vuelven estratégicos porque el concepto de condición de las mujeres está haciendo referencia al estado material según el nivel de satisfacción de sus necesidades básicas con relación al hombre. Es decir que la condición de las mujeres también tiene una similitud bastante con la clase porque tiene que ver con condiciones económicas ¿verdad? Y la posición de las mujeres es la situación de la mujer con respecto al hombre según el nivel de control que tenga sobre los recursos los beneficios y sus derechos. Es decir que aquí en la posición no está solo haciendo una gran referencia a su clase o a su EÑ sino a cualquier mujer no importa su clase social sino cómo maneja porque no es lo mismo que sea una que sea una mujer que tenga esos recursos que pueda tener vehículos que pueda tener vivienda pero no los controla hay casos que las mujeres tienen vehículos lo han comprado ellas con su dinero está su nombre pero no pueden ni manejar en tanto no deciden para dónde van y para dónde viene ese vehículo entonces ahí es donde está uno tiene que ver más con la clase condición la etnia y otro con la posición no importa el acceso sino más que todo el control ¿verdad? Asimismo la condición y la posición de las mujeres tiene que ver como ya decíamos con el estado material la pobreza la falta de educación capacitación el trabajo del cuidado de la desnutrición tanto de la mujer como de los integrantes de su familia la falta de acceso a tecnologías modernas y eso la posición es la ubicación social y económica que tienen las mujeres en este caso las mujeres que tienen que ver con las diferencias salariales por ejemplo por mismo trabajo que hace un hombre o una mujer hay reciben diferente paga si es un hombre o si es una mujer las oportunidades de acceso a empleo ¿verdad? no son las mismas la violencia contra las mujeres que tiene que ver con el el control que los hombres ejercen hacia las mujeres el acceso diferenciado a las propiedades de los recursos el poder político que tiene mucho que ver con la participación política de las mujeres y un elemento estratégico con la posición es la situación de la salud sexual y reproductiva y específicamente con los derechos sexuales y reproductivos entonces aquí estamos planteando el tema de la situación de la condición y la posición de las mujeres para ir ya adentrándonos con el tema de las necesidades prácticas e intereses estratégicos ¿verdad? y en esta medida espero que vaya quedando claro a qué nos vamos refiriendo con un concepto y con el otro porque son estratégicos importantes manejarnos para el siguiente paso que tiene ya que ver con qué vamos a entender específicamente con necesidades prácticas ¿verdad? que es a nivel de haciendo énfasis a las mujeres pero hay que saber que tanto mujeres y hombres tienen necesidades prácticas no solo las mujeres entonces para eso vamos a ir viendo que las necesidades prácticas tanto para hombres como para mujeres son aquellas son las que tanto ellas como ellos identifican a partir del desempeño de su papel o rol reproductivo relacionado con la problemática inmediata que tenga en su comunidad que puede ser saneamiento ambiental servicios de salud cuidados de hijos e hijos el tema del alumbrado público alumbrado eléctrico la seguridad pública y la generación de ingresos estamos referidos a esta parte cuando hablamos de necesidades prácticas intereses estratégicos a esto nos vamos a referir cuando estemos respondiendo al interés de las mujeres de modificar su posición porque si ven en el otro están modificando su condición están garantizando que su condición sea mejor y aquí es modificar su posición de subordinación en la sociedad y alcanzar la igualdad en el ejercicio de sus derechos del poder y de la valorización del quehacer femenino se relacionan con el acceso a la propiedad a la igualdad de derechos y deberes en la pareja a igual remuneración por trabajo del mismo valor a mayores oportunidades en el acceso al conocimiento al trabajo a la participación política a la toma de decisiones en esa medida podríamos ver que los intereses estratégicos se derivan del análisis de las relaciones de dominio y subordinación que hay por eso es importante tener en cuenta los conceptos que hablábamos inicialmente con el tema de análisis de género porque aquí ya cuando hacemos un análisis de género estamos haciendo un análisis de las relaciones de dominio o de subordinación entre hombres y mujeres y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de relaciones de dominio y subordinación cuando nos estamos refiriendo al control masculino del trabajo de las mujeres al acceso restringido de las mujeres a los recursos económicos sociales al poder político que están con la distribución desigual de los recursos entre los géneros a la violencia masculina y al control de la sexualidad de las mujeres y el control de la sexualidad de las mujeres no es solo de de los hombres en particular sino en general y del sistema de este sistema conservador que tenemos ¿verdad? Algunos elementos importantes a tener en cuenta en las necesidades y los intereses estratégicos de género más adelante les voy a presentar un cuadro al que hace referencia aquí de las necesidades prácticas de género y intereses estratégicos de género tengo equivocado porque es I es no IP bueno en las necesidades prácticas de género estas movilizan espontáneamente a las mujeres o a los hombres para cumplir los roles asignados y no cuestionados ¿verdad? los intereses estratégicos de género se derivan del análisis de la desigualdad y aportan a una relación más igualitaria ¿verdad? elementos importantes a discutir y esto podríamos hacer un 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 foro si les parece bueno para hacer el este esta parte le vamos a hacer un foro de discusión en la plataforma que es lo que va a plantear la tarea pero yo se los pongo estos tres temas para que se reflexionen juntos y esta va a ser ya Alejandro se las pondrá en la plataforma pero les comento primero tenemos los elementos que es importante discutir si los hombres tienen necesidades prácticas de género otra pregunta importante es si las si tienen los hombres intereses estratégicos de género y cuáles serían los intereses estratégicos de género para los hombres una última es el empoderamiento de las mujeres implica siempre el desempoderamiento de los hombres que opinan ustedes podrían un poco reflexionar sobre estas tres estas tres preguntas que son estratégicas para poder visualizar cuáles son los intereses tanto de hombres y mujeres prácticos e estratégicos entonces eso les dejo y eso ya va a estar en la plataforma para la discusión aquí para aportar más este es un cuadro que se plantea que plantea estas mujeres que les comentaba Clara Morgelda y otras que han hecho para el tema de bueno lo tenemos planteado para el tema de evaluación pero también lo plantean otras mujeres cuando están planteando que como integral el enfoque de género en los proyectos entonces pero este está sacado tal cual de este libro que les comentaba que es sobre la evaluación de de proyectos con enfoque de género que la referencia bibliográfica ya igualmente se la vamos a poner ahí para que la tengan porque el libro se llama un paso más allá evaluación del impacto de género que ha sido una elaboración por Clara Morgelda Norma Vázquez y Lara González para cooperación que es una nuez catalana para dar herramientas y esta se puede usar como decíamos en los diagnósticos en el seguimiento en todo el proceso para irlo cambiando bueno este cuadrito este solo es para un poco ir viendo mujeres y hombres y ir dividiéndolo por necesidades prácticas intereses estratégicos el concepto ya lo hemos visto anteriormente pero igual para que se nos vaya reforzando la idea es se centra en las actividades y problemas prácticos y cotidianos derivados de su condición sus circunstancias materiales e inmediatas las necesidades prácticas intereses estratégicos se centran en las normas y tradiciones sociales y culturales que determinan su posición la manera en que en el género determina el poder el estatus y el control sobre las decisiones y los recursos este es con las mujeres que es con el tema de los hombres las necesidades prácticas es igual el concepto no cambia porque es genérico y con los institutos estratégicos que igual se centran en las normas y tradiciones sociales y culturales que determinan su posición que tiene que ver con el género socialmente que nos está determinando y de ahí se van a derivar algunos intereses estratégicos este cuadrito es un poco para hacer como síntesis de lo que hemos visto a nivel general aquí no se plantean algunos conceptos iniciales porque estos ya se van a retomar ya se tienen que tener claro a la hora que hagamos el análisis de género cuando decimos hacer el análisis de género tendríamos que hacer este recorrido que ustedes ven si yo voy a hacer un análisis de género tengo que tener claridad con la condición de las mujeres y la posición de las mujeres la condición de las mujeres tiene relación directa con las necesidades prácticas y la posición con los intereses estratégicos y aquí ya tendríamos como el diagnóstico si nosotras vamos a hacer un diagnóstico no importa la situación y la condición porque si bien este diplomado tiene que ver con la 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 gestión estratégica para la reducción de los riesgos y el desastre esto tiene que ver específicamente aquí se puede plantear este análisis y retomar ya sea en situaciones de prevención o en la situación específicamente del desastre entonces si nosotros estamos en algún albergue es importante reconocer liderazgos y hacer esto este este análisis a lo mejor no con tanta profundidad porque estamos en una situación de emergencia pero si para tener claro cuáles serían las necesidades prácticas y estratégicas que se pueden ir implementando y asimismo sirve para organizar los albergues de tal manera que todas estén participando y las mujeres tengan una participación muy activa aquí es algunas ideas para ir diferenciando en la práctica que ustedes lo van a discutir con las tres preguntas que hemos hecho a que cuáles serían algunas necesidades prácticas que nosotras vemos que yo estoy viendo pero desde mi posición hay que ver si estas mismas coinciden en condiciones o situaciones diferenciadas como nacional rural o determinadas comunidades entonces ahí hay que tenerlo claro que esto es a puro ejemplo ¿verdad? y si vemos las necesidades prácticas para las mujeres podríamos estar pensando en servicios de agua domiciliar en la energía eléctrica no solo de la vivienda sino también de algunos espacios públicos el saneamiento que tiene que ver con limpieza aseo la alimentación para la familia la vivienda los servicios de salud y educación para la familia los ingresos para mantener el hogar o para aportar al mantener el hogar como dijeran y si yo intento hacer un análisis sobre las necesidades prácticas de los hombres podría estar pensando no quiere decir que esto sea que podría ser el empleo los ingresos equipos como maquinaria agrícola la seguridad ciudadana estos son algunos ejemplos puede ser que estemos muy lejos de la realidad de la necesidad que los hombres podrán decir como insisto en determinadas condiciones entonces ahí estamos viendo las preocupaciones de unos y de los otros como necesidades prácticas hay que reconocer y hay que ver que podría las necesidades prácticas de las mujeres están en tanto responsables de su hogar y las necesidades prácticas de los hombres están en tanto proveedores ¿verdad? las herramientas que tienen así en este análisis las estoy planteando pero ya digo si yo me acerco a tener más relación con la población esto podría variar bastante o no los intereses estratégicos de las mujeres podríamos ver mayor flexibilidad en la distribución del trabajo el trabajo productivo acceso a la toma de decisiones el fin de la violencia machista mayor liderazgo y participación de las mujeres derecho a tomar sus propias decisiones derechos el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que sea decisión de las mujeres y en los hombres podríamos creer que un interés estratégico es un mayor papel en la salud sexual y reproductiva tener una mayor participación en la paternidad tener una paternidad responsable rechazar la violencia machista y cuestionar la masculinidad hegemónica que se nos enseña en esta sociedad eso podría ser alguno insisto estos pueden coincidir o no con la realidad porque estas se tienen que sacar de la realidad real por decirlo de alguna manera y no de los contextos ya complementando el marco que veíamos de lo que implicaría ser un diagnóstico desde el análisis de género estaríamos viendo complementando con conceptualizaciones por ejemplo con el tema del análisis de género que es un conjunto de herramientas para realizar un diagnóstico que permitan identificar las necesidades intereses y problemas específicos de hombres y mujeres las relaciones que se establecen entre ellas identificar los obstáculos para impulsar acciones y detectar los posibles impactos esto es importante tenerlo en cuenta y en cuanto a condición y posición si bien ya lo habíamos planteado también lo vamos a volver a mencionar para que nos vaya permeando y tengamos mejor dominio es la condición de las mujeres el estado material según el nivel de satisfacción de sus necesidades básicas con relación a los hombres o podríamos decir necesidades básicas para suplir necesidades de su hogar o de su familia ¿verdad? y la posición es la situación de la mujer con respecto al hombre según el nivel y control que tenga sobre los recursos los beneficios y los derechos y ahí tenemos las necesidades prácticas que requiere que son los requerimientos inmediatos con relación a sus rol reproductivo en este caso ¿verdad? o productivo en el otro los intereses estratégicos requerimientos que pretenden modificar la situación de subordinación y discriminación y bueno el diagnóstico que es lo que nos visualiza con todo este análisis la situación de la mujer con respecto a los hombres donde se ubican los elementos de discriminación o como decíamos al inicio tener una visión integral y completa de toda la situación de las mujeres y los hombres en determinados contextos e insisto en determinados contextos porque estamos hablando del tema de gestión de riesgo y los desastres entonces que no son contextos comunes pero se están haciendo muy habitual por la situación como está el ambiente en el mundo ¿verdad? entonces por eso hay que tenerlos en cuenta e ir visualizando esto es importante también verlo el tema de de las necesidades estratégicas y necesidades prácticas necesidades prácticas perdón intereses estratégicos en estas situaciones de riesgo o desastres ¿por qué? porque si nosotras vemos determinada situación y nos damos el tiempo no sólo de solventar en algunos casos la situación de riesgo o de emergencia si ya está con el desastre sino intentar ir viendo un poquito más allá que es lo que necesitamos que se tenga en cuenta y para eso lo que mencionábamos el tema de es importante que se vean los liderazgos de las comunidades es importante que se tenga en cuenta las necesidades prácticas estratégicas tanto de hombres y de mujeres ya sea para organizar la gestión del riesgo o para organizar la emergencia ¿verdad? porque esto nos podrá ayudar a ver las situaciones prácticas para las mujeres a lo mejor para prevenir el riesgo serán diferentes que los hombres porque ellos estarán viendo otras necesidades que no contemplan su propia familia su propia hija e hijos entonces ahí es donde es importante tener la visión de las dos de las dos personas para poder ver que se prioriza eso por un lado y por el otro lado también para para ver porque es es estratégico reconocer que las necesidades prácticas y los intereses estratégicos no siempre una está tan cortada con la otra muchas veces algunas tienen un continuo que le llaman alguna entonces no sabemos hasta dónde llega la necesidad práctica y en algún momento a dónde se transforme en un interés estratégico para las mujeres o para los hombres entonces por eso es importante tenerlo en cuenta les comento un par de ejemplos por ejemplo en el salvador para el micha aquí micha en el en la zona de oriente en chulutama allí hubo una emergencia porque se inundó todo se llevó casa se llevó cosas siembra animales y todo entonces en los albergues lo que se hizo fue hacer un análisis de la situación de las mujeres y de los hombres y de ver qué eran las necesidades tanto prácticas como estratégicas entonces una de las necesidades que es práctica porque es solucionar dónde vivimos que es la vivienda esta esta necesidad era práctica y se hizo una gestión de un proyecto para poder construir vivienda pero como ya habíamos hecho un análisis de género ya habíamos visto cómo estaban las condiciones de las mujeres en cuanto a tenencia de tierra o acceso a recursos que ya tiene que ver con los intereses estratégicos entonces se hicieron criterios para que las mujeres podrían ser o copropietarias o propietarias de sus viviendas entonces uno de los requisitos era que el terreno donde se construyera la vivienda este estuviera a nombre o de la mujer o del hombre y la mujer claro esto implicaba hacer toda una negociación ¿verdad? con las parejas porque hubieron casos que no hubo problema los hombres accedieron incluso pasaron al nombre de la mujer su terreno donde se iba a construir la casa otros no pero se gestionó que se hicieran los dos esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de gestionar recursos tienes que contemplar gastos como escrituración ¿verdad? que muchas veces no se contempla y la gente en la condición que está no la tiene eso por un lado entonces ahí hay una necesidad práctica de vivienda estamos haciendo un interés solucionando un interés estratégico de las mujeres de ser propietarias para poder acceder a recursos y tener un nivel de decisión sobre esos recursos y poder evitar algunas situaciones que se dan cuando hay separaciones que los hombres aunque las mujeres tengan de tres a cinco hijos las echan y se quedan en casa entonces esto también da otro poder de negociación para las mujeres ese es un elemento otro elemento estratégico también que muchas veces no se toma en cuenta es el tema de cuando se construye la vivienda ¿a quién se le pide opinión? si es solo a los hombres si es a los hombres y a las mujeres porque muchas veces las mujeres tienen propia opinión por ejemplo con la cocina muchas veces en el campo las cocinas se dejan fuera de la casa y eso a las mujeres no siempre les va bien ¿verdad? entonces hay que tener estos elementos en cuenta otros temas a tener en cuenta ya en la organización interna es cómo organizan las 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 emergencias cómo se organizan los los albergues ¿verdad? que casi siempre se dividen a los hombres y a las mujeres pero a la hora de relacionarse hay contacto y ha habido en situaciones de 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 albergue violaciones colectivas a mujeres y eso entonces cómo prevenir cómo hacer alumbrados como lo que se pueda o cómo pedir a las mujeres cómo se pueden organizar de tal manera de no exponerlas ¿verdad? entonces estos elementos son importantes de tenerlos en cuenta ya una vez analicemos las situaciones y ahí vemos lo vulnerable que se está porque ya se dice que que hay vulnerabilidad pero en condiciones de ya de emergencia y de albergues la vulnerabilidad para las mujeres es más grande o para la niñez que hay que tenerlo en cuenta ¿verdad? entonces son situaciones estratégicas a tomar en cuenta igual con la con la prevención del riesgo o sea hay que tomar en cuenta lo que dicen las mujeres porque muchas veces piden unas cosas unos y los otros porque la mirada de la necesidad que es lo que creo prevenir prever no siempre coincide algunas veces entonces aquí de irlo viendo y si gustan ustedes pueden hacer un paro y reflexionar sobre estos temas que he ido planteando y que conocen ustedes cómo se han ido organizando en estas situaciones ¿verdad? bueno para continuar vamos a hablar sobre el tema de la identificación de las necesidades estratégicas y algunas dificultades o confusiones que se dan ¿verdad? entonces en esa medida hay veces es frecuente confundir los intereses propios de las mujeres con los de sus maridos o los de los otros miembros del hogar o incluso los de la comunidad o el grupo socioeconómico al que pertenecen por ejemplo si ven que lo que necesita su marido es que haya transporte entonces la mujer dice es que necesitamos que haya transporte y eso hay que tener cuidado hay que insistir que las mujeres identifiquen sus propias necesidades y puede ser que sea el mismo pero puede ser que no entonces en esa medida hay que insistir que ellas identifiquen sus propias necesidades otras confusión que se da con los intereses estratégicos es que las mujeres cuando expresan lo que perciben que son sus intereses algunas veces tienen un sesgo de percepción ya que mencionan los integrantes de la familia ¿verdad? entonces esos cuidados hay que tener cuando se está diciendo de los intereses estratégicos y las necesidades prácticas otros a tener en cuenta es que algunos intereses estratégicos aún no están reconocidos como son los derechos reproductivos y los derechos sexuales aunque existen y sabemos que existen no los tenemos ni reconocidos por el entorno ni por nosotras mismas y esa medida es importante que no que no se no ignorarlos que no se queden fuera que son derechos que tenemos ¿verdad? los derechos sexuales son estratégicos a tomar en cuenta para evitar violaciones acoso sexual o embarazos no deseados ¿verdad? otros elementos a tener en cuenta es lo estratégico de tomar en cuenta las opiniones de las mujeres y aquí sí es importante intentar que ellas hablen y que lo identifiquen desde ellas es importante reconocer y potenciar las actividades de las mujeres que participan en los procesos de gestión de riesgo poco ya lo mencionaba que es estratégico tomarlo en cuenta es importante que en la definición de planes y estrategias de prevención y atención se integren liderazgos femeninos también lo mencionaba que hay que tener en cuenta y hay que buscar quienes son los líderes de la comunidad y estas ponerlas un poco al frente para que vayan teniendo mayor reconocimiento así mismo es importante que en el ciclo del desastre ayuda humanitaria la atención sanitaria el diseño de albergues y campamentos se integren tanto las necesidades prácticas como los intereses estratégicos ya un poco lo había intentado hablar y profundizar que esto no se nos tiene que quedar de lado porque son estratégicos de tomarlos en cuenta y de tenerlos en la práctica porque si no nos quedamos actuando sobre la emergencia sin poder ver otras necesidades que van más allá bueno para la aplicación directa de este trabajo o para la realización digamos de alguna manera del de la análisis de las necesidades prácticas y estratégicas y tomar en cuenta y tenerlas vamos a ver a continuación algunas herramientas para poder recoger la información y después nos facilite la el análisis bueno como les mencionaba algunas herramientas que es importante tener en cuenta para la recogida de la información esto lo menciono para que no se confunda con el cuadrito que he planteado porque ese cuadrito es para organizar la información para recogerla ustedes pueden tener diferentes técnicas o aquí les damos algunas para que ustedes puedan ir recogiendo porque se puede hacer a nivel de grupos de trabajo o a nivel de encuestas a nivel individual a nivel de entrevistas a profundidad o lo que llaman grupos focales haciendo algunas preguntas dinamizadoras para que nos ayuden a tener todo eso y la encuesta dirigida que pueden ser algunos elementos pueden haber otros que ustedes las hagan a nivel más creativo que sean hacer diagnósticos a partir de la de la técnica de educación popular que salen muy bien y es como más dinámico también porque si ustedes ven son más más técnicas digamos pero las otras llevan técnica por supuesto pero está más dinamizado y la gente puede dar la información más reflexionada o menos que importa y como les decía este cuadrito solo sirve para organizar la información incluso si a ustedes no les sirve pues lo desechan y lo organizan como a ustedes más les convenga lo importante es tener claridad de las necesidades prácticas para las mujeres y el interés de estar técnico para las mujeres igual para los hombres esto es lo importante saber reconocer cuáles son unas y cuáles son otras y decidir sobre las que se va a trabajar porque está claro que no podemos trabajar sobre todas ¿verdad? porque eso son multiplicaciones pero más de alguna podemos trabajar para ir solucionando entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta ya esto es importante reconocer que para qué nos sirve esta esta estos cuadritos o tener en cuenta los intereses prácticos los las necesidades prácticas y los intereses estratégicos o sea esto es importante bueno en primer lugar porque nos permite hacer visibles los temas sobre los que toman decisiones las mujeres cuando y donde se toman las decisiones evidencia el involucramiento que las personas tienen en los procesos de decidir permite distinguir entre participar en qué tener y quién tiene la última palabra ayuda a distinguir entre las funciones de decidir ¿ve? ayuda a diseñar la estrategia de intervención del proyecto o de alguna acción ¿verdad? que no necesariamente tiene que ser un proyecto bueno yo hasta aquí de verdad que llego con todo este planteamiento de la de la de la del tema de las necesidades prácticas y de los intereses estratégicos de género bueno espero haber aportado a aclarar y dar las herramientas y los elementos importantes a tener en cuenta en esto antes de cerrar la sesión si me gustaría darles alguna bibliografía que va a quedar aquí o no sé si mejor la ponemos en la plataforma quizás mejor la ponemos en la plataforma para que ustedes vean y si quieren profundizar también en el internet ustedes saben pueden entrar y hay información de a lo que nos referimos y los elementos importantes a tener en cuenta y si no cualquier consulta me la hacen perfectamente a mí y por medio de Alejandro que todo me lo va a hacer llegar y podemos ir aclarando o si es necesidad plantear algún foro de discusión ¿verdad? Muchas gracias y que vaya bien todo y que vaya bien